Continuamos aquí con Horizon Zero Dawn. Os cuento, estoy cerca ya del cemento ético, bueno, había empezado en una hoguera, en la hoguera más cercana que tenía, he empezado como aquí, por aquí, creo que por aquí más o menos ha empezado el episodio, lo que pasa es que no he grabado bien el audio de los primeros 10 minutos, ¿vale?, que ha sido el camino hasta llegar aquí, y claro, como no he grabado bien el audio, pues he dicho, bueno, pues empieza aquí, y ya está, total, os he quitado un camino en el que, bueno, había máquinas y tal, no he muerto, Me han atacado unos rapaces, he pasado de ellos, me han atacado en vestidores, he pasado de ellos, he matado a algunos bandidos que había por la zona, eso sí, y poco más, estamos en el cemento ético, que como sabéis por el episodio anterior, pues es una zona importante, o era una zona importante en todos los Estados Unidos, yo ahora mismo no recuerdo cuál es, exactamente, no recuerdo por la simple razón de que hace una semana que un juego, igual habría estado bien revisar mi antiguo, mi anterior vídeo. Eh, sí, vale, es un búnker, dice, no sé, no sé qué me quiere decir con eso, pero es un búnker. Vale, tenemos este vigía corrompido, de momento parece la única máquina aquí. Voy a intentar matarlo, parece la única, bueno, máquina corrompida o no corrompida, parece la única máquina aquí. Puedo regenerarme, por cierto. Vale. Me lo voy a cargar, parece el único, y ahora ya investigo un poco, ¿no? Va a ser lo mejor. Mira, joder, justo subimos de nivel. A ver. Y vamos a echar un ojo a eso, porque tengo un par de puntitos de habilidad. En repara máquinas me hace falta tres. Vale, pues, bueno, pues me hace falta, me hace falta un punto de habilidad más, ya lo conseguiremos. Vale, hay que ir mirando cosas con el foco, ¿no? Teniente Fiona Mure. Es que no me acuerdo que era esto, tío, el centro de operaciones de algo. No lo sé. Vamos a reproducirlo. Sí, aquí se ve, bueno, se ve un tanque aquí. Aquí, aquí se ha liado, aquí algo ha pasado. Por aquí hay más... ¿Más audios? ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué me ataca? ¿Me he atacado? Yo estoy flipando, estaba yo aquí solo, tranquilísimo, investigando, escuchando los audios, de repente me atacan, no sabía de dónde me estaban atacando, y me atacan una segunda vez y me matan. Pues, me parece perfecto. ¡No, no, no! Me parece perfecto, vaya. ¿Y ahora dónde me vas a sacar? Ah, que hay dos tíos aquí. ¿Qué? Dios tío, ¿soy yo no lo había visto? Juro que no los había visto. Claro, en cuanto me han puesto a correr me han detectado. Espérate, espérate, ahora los mato entonces. Juro que no los había visto. Ni idea de que estaban ahí. Me hace gracia, ¿no? ¿Por qué? Estoy seguro de que algunos de vosotros los habíais visto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora. Estoy seguro de que algunos de vosotros lo habíais visto y habíais dicho, joder, que tiene ahí dos tíos y se está pasando tan tranquilo. Ataca, ataca. Pero cuánto aguanta este, pero cuánto aguanta este. Y porque solo de empujarme hacia atrás me ha quitado tal cantidad de vida. Sí, vale. Sí, registremos, registramos la sala. Y madre mía lo que aguanta esa gente. No, no, muy bien está claro que no acabó. Bueno, lo que decía antes, no sé, habían por aquí tanques y tal. El audio de aquí hay que volver a registrarlo. No, lo que voy a ir delante ya está registrado, pero aquí hay otro. La grabación de voz, el sargento Usizo Wandari. A ver. Escuchan como disparos o algo, ¿no? Bueno, se escuchaban como disparos y eso. En la grabación. Pero no se escuchaba que dejase nada. Cabo Lana a costa. Cabo Yana Miles, aquí hay audio. ¿Eh, con eso le dará a Sobek para terminar Sirodon? Entonces es el fin. Debo decir que ha sido un honor servir junto a estos tanques. Ya viene. Preparaos para el contacto. Vamos a ver, la gente muere todo el rato. No, ha hablado algo del Zero Down. Y parecía que le daban ya por hecho su muerte, ¿no? Que no iba a salir de aquí. Bueno, he mirado por la parte izquierda. Vamos a mirar por aquí por la parte derecha. A ver si hubiese algo. Aquí parece que hay algo. O ya era abandonado. No sé qué utilidad tendrá eso, quizá para venderlo. Vale, y por aquí no parece que haya... Es que no sé si es coleccionable. Vale, si fuese coleccionable me habría dicho algo, ¿no? Creo. Vamos a suponer que sí. Que si fuese coleccionable había dado algo más de información. Aquí sigue apareciendo estos en morado, pero ya no se puede hacer nada con ellos, ¿no? ¿Por qué hay algunos que no se les quita el morado, tío? Vale, esto ya lo hemos escuchado antes. Vale, pues nada. Pues vamos a bajar. Ahora de dónde llegamos. Bueno, voy a llegar a la muerte. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Me está marcando que baje por ahí, ¿verdad? Me estaba marcando los pasos, que fuese por ahí. Pero, claro, sin tirarme y matarme. ¿Me van a aparecer otra vez el vigía? No. ¿Por aquí? ¿Pero qué tengo que hacer aquí? Ah, me tengo que enganchar en plan tirolina. Ya. A ver, más lógico que tirarse y matarse es. Por aquí ahora se puede... Por aquí puedo bajar. Tengo que seguir, pero por aquí puedo bajar. Plan, saltar hasta allí. ¿Pero qué puedo hacer? ¿No? Puedo saltar aquí delante y no me voy a morir. Claro. A ver. Esto... ¿No? Y ahí enfrente... Aquí enfrente podemos llegar. No sé qué hay aquí. Parecen plantas, ¿no? Simplemente. Algo más ahora aquí, ¿no? No puede ser que haya venido yo solo a coger estas plantas. Se puede bajar. ¿Esto? ¿No se puede investigar esto? ¿Con el foco? No. Parece que por el agua, ¿no? ¿Y hay algo? ¿No? ¿Cómo...? Estoy buscando cómo sumergirme, la verdad. Pero no, no parece que haya nada aquí. No sé, no sé, no sé por qué está esto. ¿Y si hay algo? Aloe, ¿puedes subir? ¿Qué haces? Aloe, Aloe, ¿puedes subir o...? Vamos. ¿Tiene que ser por las escaleras, precisamente? Tiene que ser precisamente por las escaleras. El otro sitio, porque también se puede subir clarísimamente, no deja. Bueno, hay una caja de suministros aquí. Entiendo que era por esta caja de suministros. Vamos a hacerte bajar por alguna caja de suministros, tampoco parece un poco exagerado. Y ahora para subir. Y ahora para subir, a ver. Parece que tengo que venir de aquí a aquí. Y de aquí habrá que saltar allí enfrente. O bueno, no. Vale, vale, vale. Desde el agua se puede... Se podía saltar, vale. Vamos a continuar el camino, porque me estoy... Estoy aquí viendo un poco... Que estoy perdido. Doble camino, izquierda-derecha. Vayamos primero a la izquierda. Registro del Cabo Acosta. A ver. Cabo Lana Acosta, que hemos visto su cadáver fuera. La primera oleada de robots llegó cubierta de un lodo ardiente. Eso nos dio una hora o dos para matarlos en la playa antes de que el enjambre recalculara. Los atrajimos al interior, a la extensión de Calmar. Les tiramos edificios encima, usamos P.E.M. en la red. El procedimiento estándar. La última vez que visité California tenía cinco o seis años. La luz era como aquel filtro clásico de las redes sociales de los 40. Silence, ¿recibes esto? Hostia, las redes sociales de los 40, tío. Todos estos soldados murieron aquí. La gente muere todo el rato. Sigue y encuentra algo que sea interesante. No, esto es interesante. Mira, otro registro de Cabo o Lana Acosta. De la Cabo, mejor dicho. Y vemos que es que fue una guerra entre el ejército de los Estados Unidos y las máquinas. Registro. La primera batalla del dique oriental pasó por una larga fase previa. Fue antes de lo de Calmar. Y los pronósticos eran mucho peores en el este. Durante tres semanas nos desplazamos al pueblo costero de turno para formar a la milicia local. No paraba de llover y Europa ya estaba en llamas. Bloque tras bloque siguieron construyendo barracones prefabricados hasta que atacó el contingente principal. Practicábamos ejercicios de combate con la milicia local en las calles en las que vivían. Convenciéndolos de que sobrevivirían si ponían atención. Lo peor era que había gente que se lo creía de verdad. Los optimistas no dejaban de preguntar sobre Sir o Don. Como si supiéramos algo que ellos no. Juro que cuanto más hacemos esto, más nos parecemos a los robots. Solo que ellos aprenden de cada combate. Y nosotros, nosotros no. Duras declaraciones, ¿eh? Uf. Solo un poco más. Del sargento Gulliet. Gracias por los mensajes. El tiempo de servicio pasa rápido. En cuatro meses con los recuerdos aplastantes llevo unas 20 misiones. Entramos y salimos de la costa oeste y luchamos con reclutas civiles. Están muy verdes. Su entrenamiento se resume a... Aquí tienes una Ede. Si ves un robot, le disparas. Pero se están portando. Derribamos un Horus junto a la 6ta Brigada en Playa de Litio. Nos retiramos antes de que llegaran nosotros, pero ver a uno caer. Espero que saliera en las noticias. Que todos sepan que tenemos una oportunidad de cambiar esto. Debemos darle al Proyecto Sir o Don el tiempo que haga falta. Entonces todo volverá a la normalidad. El Proyecto Sir o Don era para que todo volviese a la normalidad. Y ha hablado de una playa de litio. Tío, litio es un metal. No sé si a día de hoy existen playas de litio. Ni idea. El enjambre es como lo llaman. Al ejército de máquinas. Es como si el negocio familiar tuviera problemas. Solo que no es mi familia. Los muebles eran de... ¿Faltas tú? Todavía intento recordar la vida que teníamos a través de los ojos de la gente. Supongo que era la costumbre. Recuerdo cuantos se alegraban de vernos. Cuando aún había esperanza. Pero todo parece desvanecerse. Ni siquiera reconozco los sitios que defendemos. La única razón por la que sigo luchando es... Por ti. Para que Sir o Don cambie las cosas. Signifique lo que signifique. Tampoco tenía muy claro entonces que era Sir o Don. Bueno, habla de los muebles de metal. O sea, se ha puesto Aloy a hablar de los muebles de metal mientras estábamos escuchando el audio. Maravilloso, Aloy. Bueno, hablaba de los muebles de metal. De que sí, del mundo metálico. De que cómo se podía estar cómodo con eso. Bueno, pues... Eran otros tiempos. Vale. Parece que he continuado por aquí. ¿A qué hago? Sí. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿He cogido ese subido así de gratis? Vale, vamos a ver el cuaderno. Esto es un... Un mensaje escrito. Mirando retrospectiva, pensé que el 64 iba a ser un gran año. Adiós a la bebida y al trabajo de seguridad como mercenaria. Recibió aviso mientras se emantelaba granjas eólicas para la CEO con una cortadora de plasma, a unos 120 metros por encima del mar. Lo leí sobre una turbina, impregnada de dolor a ozono. Lo tenía todo cubierto. Buena paga, amnistía para las guerras en las que luchara, ciudadanía asegurada... Debíamos habernos preguntado cuál era la paga, pero lo que pensamos más bien fue que al final íbamos a ser más útiles que los robots. He resolto un discurso sobre el orgullo y el deber. A ver, que listo, tenía razón. Me sentía orgullosa de servir a los Estados Unidos. Acepté volver a servir. Y mira dónde he acabado. Madre mía, tío. La guerra contra Alejambre, ¿no? Que al final son máquinas inteligentes que se reproducen a sí mismas y que por lo que hemos oído, incluso predecir los movimientos que van a tener los humanos, el ejército estadounidense, en esa guerra. A ver, anoche hablamos del día D del 55. Yo era una cría que había salido del campamento militar hace unos años. Fue una reunión en un hangar de drones. Era un día despejado de verano con un calor de muerte. Estaban disolviendo a los combatientes humanos. Ya todo era automático. Eh, 55, ¿eh? 2055. Éramos tecnología del siglo pasado. Como la antigua red. Un millón más de renta básica en una recesión de un siglo. Podías ayudar a construir los robots que te quitaron el trabajo. O bien buscar un sitio que aún precisara labores manuales y sabían manejar un exoesqueleto. Tal vez en la CEO, o en China, donde no fuera su problema. En mi carta de despido ponía... Riesgo bajo de suicidio. Claro, es que imaginaos la situación, tío, de... Control y el dominio de... De los robots. De que todo... Se ha automatizado y de que se llegue a un punto... De que los humanos sean prescindibles. Que al final... Estamos... Estamos yendo a... Nos estamos encaminando hacia esto. No hacia que haya unos robots asesinos. Que aniquilen a la población. ¿Vale? No nos estamos encaminando a eso. Pero sí a... Al tema de la automatización. Al hecho de que... Los humanos cada vez sean más prescindibles. Y, por ejemplo, para grandes empresas. Cada vez va a... Necesitar menos... Menos el contratar a... A humanos, ¿no? Esto... Es un tema complicado, ¿eh? Es un tema muy complicado, ¿eh? Bueno. ¿Y ahora qué? Pues ahora, mira. Tenemos aquí una puerta. Y esto sí tendremos que abrirla con el fondo. Supongo que no hay corriente. Efectivamente. Parece que no hay corriente. Y vemos aquí por dónde viene la corriente. Viene por aquí. Va por ahí. Y aquí es donde habrá que activar la corriente. Allí, ¿no? En el panel aquel. Vale. Hay que llegar hasta allí. ¿Tú ves? ¿Qué? Una interfaz holográfica. Debe de ser un código. Quizá te va a intentar escanear objetos por aquí. A ver. Si esto lo pongo hacia abajo, ¿no? Permite el paso de corriente. Espérate, espérate. La verdad es que no sé... No sé cuál es el funcionamiento de esto. Tenemos los cables por aquí conectados detrás. Estos cables llegarán hasta la fuente de energía. ¿Se lo pongo así? Gira hacia la izquierda. Pues no, pues gira a la derecha. Gira hacia la izquierda. Este sí. Ah, espérate. O igual esto nos está dando la indicación, ¿no? No, pues espérate. Porque igual esto nos está dando la indicación, ¿no? Primero hacia arriba, después hacia abajo, izquierda y derecha. O no tiene nada que ver esto, no lo sé. A ver, ¿puedo leer esto o algo? Los datos muestran los ajustes necesarios para las cerraduras holográficas cercanas. Vale, ¿en qué orden? ¿Contando esto como la primera o contando esto como la cuarta? Eso es lo que no sabemos. Y como no lo sabemos, pues hay que probar. Vamos a ponerlo abajo. Abajo. Este sería izquierda. Y este sería derecha. Tres cables de alta tensión y tres puentes. Ahí va uno. Vale. Vale, y ahora con esto... No hay ninguna interacción posible, ¿no? En principio, no. Dice que hay tres cables. Efectivamente, tres cables. Hay otro que baja por ahí. Trabajo de alimentación. Vale, tenemos uno ahí abajo. Tenemos uno ahí abajo. La pregunta es cómo ajo. O sea, te perdí que he saltado yo aquí muy rápido. Mucho ímpetu y no. Se quiere unas escaleras. Vámonos. Vale. Aquí tenemos la segunda alimentación. Este tema puzzles me mola. A ver, ¿qué pasa con esto? Porque tiene una interrelación. Vale. Arriba, arriba. Abajo, abajo. Arriba, arriba. Abajo. Y abajo. Correcto. Queda uno. Vale, queda uno que está allí en el otro lado. Vale. Vamos a ir por aquí. Podemos ir por aquí. Y... Ojo. Primero vamos a escuchar. ¿Lo he parado? Sí, creo que lo he parado. Eh, vamos a... A ver, ¿puedo...? Por un momento. Reconócelo. Vale. Ah, no, joder, que estoy dando de detener, tío. Vale, vale, que empieza a sonar solo, tío. ¿No queríais saber cómo recuerda el reinicio del sistema geotérmico? Es así. El pájaro al norte en verano, al este en primavera, al oeste en otoño y al sur en invierno. No esperabas poesía natural de Mike, el técnico de geotérmica, ¿eh? Norte. Este. Oeste. Eso. No, 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 me lo ha liado, me lo ha liado. Eh, claro, me lo ha liado porque ha dicho norte, este, oeste, sur, pero ¿en qué orden? Vale. El pájaro al norte en verano, al este en primavera, al oeste en otoño y al sur en invierno. No esperabas poesía natural de Mike, el técnico de geotérmica. ¿Y qué empezamos con el verano? Como siempre desafío las expectativas. ¿Veraño? ¿Verano? Ha dicho al este primavera. Bueno, después del verano lo que va es el otoño. Lo siguiente será el invierno, el sur. Y por último, será la primavera en este, que es para el otro lado. Me equivocaba. Señor, 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 señor de mantenimiento. ¿Me está usted vacilando? Eh, ¿queríais saber cómo recuerda el reinicio del sistema geotérmico? Es así. El pájaro al norte en verano, al este en primavera, al oeste en otoño y al sur en invierno. No esperabas poesía natural de Mike, el técnico de geotérmica. Verano, otoño, invierno y primavera. Eh, se me ocurre, pues que el año empieza en invierno. El año empieza en invierno, sería invierno, sería primavera, al este. Sería verano, al norte. Sería otoño al este. Señor Mike, ¿quiere usted que le reviente la cabeza o qué? Error detectado, consultar al técnico de geotérmica. No, al técnico de geotérmica no le voy a consultar, le voy a pegar una hostia. Señor, señor técnico de geotérmica, ¿qué me estás contando? ¿Queríais saber cómo recuerda el reinicio del... Sí, quiero saberlo. Norte, este, oeste, sur. Es que, al norte en verano. Al este. Sur. No, al oeste, perdón. Al oeste. Y al sur. Tío, me vas a hacer de parar y mirarlo, porque es que no estoy entendiendo esto, de verdad, ¿eh? Al norte. Al este. Al oeste. Al sur. No, 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 baja, baja esto. Vale, he puesto, había puesto ahora inversa, las estaciones, pero inversa, ¿vale? Verano, verano en primavera, invierno, otoño. No, así tampoco es. No, no sé este tío que, que, que pretende. Bueno, no, 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 no sé. No sé. A ver, mira, voy a hacer la última prueba. A ver, si va al norte en verano... Bueno, no tiene por qué venir de abajo, pero bueno, vamos a poner que viene del sur. ¿Vale? Si viene del sur, vale. Venga. Al este en primavera. Es decir, si viene al este en primavera, pues vendrá desde el oeste. Después. Pues si va al otoño al oeste, pues viene desde el este y... No, 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 no. Esta va ya bien. Y este va arriba. Y si no es así... ¿En serio? Al final era darle vueltas a una tontería. Al final ha sido eso, ¿no? Si va al norte, ¿desde dónde viene? Desde el sur. Ha sido eso. Al final ese ha sido el mecanismo, tío, para poder... Para poder hacerlo. Sorprendente. Sorprendente, pero ya está. Bueno, no sé si habrá otra entrada. Sí, sí que se escucha. Se escucha aquí a esta gente a tope. Se escucha a esta gente aquí a tope. Matar a los eclipses del arsenal. Bueno. Me parece interesante eso. Vale, solo hay un... Una máquina, parece. Parece. Vale, voy a ser... Voy a ver si... Sabéis que podemos silbar... Que se acerquen y eso. Sería bien poder meterme por ahí atrás. Por aquí, por aquí, por aquí. Vale. Las muertes así sigilosas mejor, porque si entramos en un conflicto gordo... Eh... Como que no, ¿eh? Como que no, no conviene, no conviene. No conviene un enfrentamiento así muy... Muy grande. Conviene ir con calma. Voy a marcar el recorrido de este... Que veis que recorre por ahí. Trataré lo que está corrompido por el otro lado. Puedo subir. Efectivamente puedo subir. ¿Alguien por aquí arriba? No voy a poder comprobarlo hasta que está arriba. Vale, uno aquí enfrente, andando... Otro parado. Llevo el arco... Eh... Llevo el arco con la flecha precisa, vale. Que de hecho voy a crear más. Coge por aquí. ¿Puedo resaltar a este? Sí. Ah, que este viene por aquí a dar una vuelta. Uy. Pues cuando pases por aquí vas a morir, ¿eh? Estos además hemos visto... Uno de estos lo he intentado matar antes, cuerpo a cuerpo. Y aguanta, ¿eh? Aguanta. Así que si los puedo ir quitando con ataques sigilos son mejor. Bueno, pero... Pero, ¿de qué me has visto? ¿De qué me has visto? Estaba ahí parado. ¿De qué me has visto? La verdad, a ver, me encantaría saber de qué me has visto. ¿Cómo se supone que mato yo en sigilo a ese tío? ¿Si estoy esperando a que pase? ¿Si estoy esperando a que pase? Pero no me ha dado en ningún momento opción de hacer el ataque silencioso. ¡Suscríbete al canal!